Si tienes un hondo menar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a tecaro. Piensa en mí cuando sufras. Estoy metido en un río y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes, para que no te vayas de mí. En busca de otro amante, voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer. No quiero perderte. Estoy amarrado aquí. Si tú pudieras ser como una estrella, yo pediría que alumbraras mi existencia. Y para mi alma un poquito de crevencia, ya que tú eres el amor de mi paciencia. Tú sabes bien que yo te adoro con locura. No deberías de oponerte a mi destino. Si sabes bien que Dios no te atenderá. En cambio, tú me abiertas a un abismo. Que me quieras un poquito, te lo pido. A quien vas a decir, a quien después de mí, lo mismo que tú ayer me decías. A quien vas a engañarte, tratando de ocultar el tiempo que mi amor te ofrecía. Y en cada noche te aprende a querer, en esa habitación tan querida. Y quien quiere creer que nadie como él, podrá cuidar mejor de tu vida.